Nos dejamos con Publiarro, líderes en información agropecuaria. Buen día Santa Cruz, buen día Bolivia, buen día a todos los que nos están escuchando en la radio, yendo al trabajo, yendo a dejar a los muchachos al colegio, mucha gente de nuestro rubro yendo al campo que está justamente yendo a producir más y más comida para nuestro país. Buen día Karina. Buen día Enrique, buen día a todos amigos, saludarlos en este martes segundo, es decir, tercer día del mes de marzo y bueno, espero tengamos todos una excelente jornada. Bueno, antes de ir a los temas, quiero felicitar no sé si en el Facebook estamos listos, si no, no importa Silvia Sulzer, nuestra amiga de Semillas Mónica que está cumpliendo muchos años, dice que a las mujeres no se les pregunta los años, así que feliz cumpleaños Silvia. Sí, de mi parte también feliz cumpleaños nosotros la conocemos hace mucho tiempo en la empresa de Semillas Mónica entonces esperamos que pase un buen día este martes. También a nuestro amigo David Hurtado Davidco, como le decimos los amigos que él está echándole mucho pecho a lo que es la cultura homeopática la cultura orgánica entonces está tratando de incluir eso en grandes extensiones bovinas en grandes extensiones lecheras específicamente donde está dando muy buenos resultados también muchas felicidades a vos Davidco espero que la pasé muy bien en este día allá en tu natal Montero Bueno, Enrique, te comento que hoy día no es un día cualquiera hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre entonces dice que este día de 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre una fecha que fue proclamada en el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas esto fue en conmemoración a que en 1973 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre es decir, aprobaron en una convención esto y por eso es que se conoce este día también como Día Mundial de la Naturaleza bueno, ahora que la fauna y la flora que tienen esa función de darle el equilibrio al medio ambiente realmente tenemos que cuidarla parte del cambio climático está en sus manos ellos no lo saben pero está en sus manos y nosotros tenemos que ayudarle a conservar bueno Karina invitamos a la gente a informarse a través de nuestro portal noticioso www.publiagro.com.bo para que todo lo que estamos comentando acá y muchas cosas más de manera diaria cada hora, cada minuto nosotros estamos actualizando nuestra página para que usted esté muy bien informado pero antes de eso hay que promocionar algo que realmente se viene con fuerza el Día Departamental de la Rosa allá en el Beni el Beni tiene los campos adecuados como para hacer este tipo de actividades aquí se viene este... ¿dónde se va a realizar eso Karina? el Día Mundial de la Rosa Día Departamental perdón sigo con el Día Mundial se va a realizar en el Beni espérame estoy buscando el lugar se va a realizar en la Agropecuaria Anato eso queda a 110 en el kilómetro 110 carretera Trinidad-Santa Cruz no Santa Cruz-Trinidad ojo la carretera Trinidad-Santa Cruz kilómetro 110 ahí en Agropecuaria Anato va a ver cómo se nivela el suelo para hacer el arroz arroz a secano arroz a riego sistemas de riego y bueno mientras venía aquí a la oficina vi que el INEAS va a hacer un par de charlas muy interesantes acerca del manejo agronómico del arroz para que... mira lo que te voy a decir el Beni quiere ser el principal productor de arroz del país y ajeno a eso quiere ser exportador ah buenísimo y bueno y además sabemos que esta no es la primera versión están en su décima versión es decir que ya tienen toda la experiencia para poder organizar este tipo de eventos ¿no? así es y por eso que está decidiendo el gobierno darles suficiente apoyo ¿no? así es bueno saludamos a los que están en las redes sociales rafopando uno que es loco por la stevia loco por la moringa ahora está en la espirulina vamos a ver que novedades nos trae y así la gente está este sintonizándonos con nosotros Karina démosle los titulares para que avancemos en esto EMAPA establece precios y amplía acopio de arroz para tranquilidad de los productores productores elaboran propuesta para el desarrollo agropecuario gobierno refuerza acciones de control frente a la plaga de langostas aprenden a dos personas imputadas de abigeato en Tarija productores de uva en emergencia por bajos precios langostas afectaron unas 350 hectáreas de cultivos en Villamontes el 58% del área deforestada es ilegal ven normas permisivas lecheros y viceministra visitan planta procesadora de lácteos en San Andrés en Trinidad bueno Karina antes de entrar en materia quiero invitar a nuestro invitado de hoy el señor Beethoven Torrelio un productor piscícola Beethoven bienvenido como le va con ese nombre artístico que tiene pase tiene el nombre de un gran músico no es cierto puede ponerse bueno Beethoven es el secretario de COVAP Confederación Boliviana de Acuicultura y Pesca vocero de FEDEPES Federación de Piscicultores de Santa Cruz tiene 15 años de experiencia y por lo que por lo que me informaron son 15 años que una pasión adquirida de 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 un amigo suyo ¿no? bueno primeramente muchas gracias por la invitación a a este set gracias por alabar mi nombre la verdad papá me lo puso y bueno esperemos le gusta a la a la gente si respondiendo a su pregunta si es muy apasionante el tema de la piscicultura nosotros nuestra familia incursionó hace 15 años con el tema de más que todo la tecnología en la producción de alimentos balanceados nosotros somos una familia que fabricamos y montamos fábricas de alimentos balanceados extrusados de uso piscicola y nos ha ido muy bien estos últimos 10 años y hemos podido aprender mucho del productor local y bueno siempre estamos a la vanguardia siempre estamos tratando de consolidar nuevas cosas nuevas ideas nuevos productos que puedan beneficiar el rubro pero ajeno de aprender del productor local usted se capacitó afuera justamente para capacitar nuevamente a los productores bueno al igual que cualquier profesional uno siempre busca mejorar y a veces tiene que invertir a veces uno tiene que vender su lote sus autos lo que sea para tratar de salir afuera del país y he tenido la suerte que mi familia me ha apoyado mucho y hemos podido salir fuera del país muchos países a tratar de capacitarnos en este tema de la producción piscicola como le dije siempre hay que estar un paso adelante de todo en esta su experiencia ustedes diseñaron una planta no es cierto cuéntenos un poquito bueno hace unos 15 16 años me tocó trabajar con gente de USAID de programa de desarrollo alternativo y el alimento balanceado era traído de fuera del país entonces no había una planta aquí en Bolivia y tratar de traer una planta a Bolivia costaba pero mucho dinero entonces un hermano mío ingeniero ya en mecánica industrial también que estudió fuera del país le dije ¿por qué no diseñas una planta de alimento para peces pequeñas que se pueda montar y que esté adecuada a la capacidad humana que cualquier persona entre 12 15 y 20 años pueda operarla que no tenga tantos circuitos electrónicos ni GPS ni nada de esas porquerías que todavía no estamos nosotros en Bolivia capacitados y bueno él tardó como dos años la hicimos la primera planta sacamos producto y una empresa local fue la que gustó mucho de esa primera planta la compró y bueno de ahí empezaron a venir otras y otras y otras plantas y al tratar de instalar hemos descubierto de que el precio ya bajó entonces antes el alimento se traía al Brasil costaba 40 50 dólares la bolsa y ahora cuesta entre menos de 100 bolivianos entonces eso volvió competitivo y se amplió el universo de producción de carne y pescado nos sentimos orgullosos de decir que nuestra empresa ha instalado más de 15 fábricas de alimentos balanceados para peces entre Santa Cruz y Villa Tunaria Mirabo el dato es correcto usted me corrige 2.5 kilos consumo per cápita en Bolivia ya erróneo erróneo totalmente eso es un informe que salió en el año 2003 o 2006 creo que lo hicieron los españoles en el Beni no me acuerdo el nombre pero una fundación española actualmente estos últimos 10 años se puede decir la producción de carne pescada ha subido mira para que tengas una idea desde Bulogulo hasta Villa Tunari existen aproximadamente unas 10.000 piscinas por Dios ya entonces un promedio por piscina de 2 toneladas estamos hablando de unas 20.000 toneladas al año en Santa Cruz lo que es Yapacaní El Torno al sur de Ida Albini Guarayo San Julián etcétera existen aproximadamente otras casi 10.000 piscinas entonces estamos hablando de otro de otro porcentaje grande la curva de crecimiento ha llegado a su máxima expresión en el tema de la piscicultura hasta hace unos 3 años ya entonces hay empresas muy nobles empresarios jóvenes que han decidido invertir en tecnología para tener nuevas especies hoy por hoy está la tilapia ya de unos colegas de aquí del norte ellos han invertido mucho está el surubí al sur también de unos colegas amigos está la carpa están los camarones está el paiche ya que ha ingresado entonces ya tenemos una gama de producción muy o sea un abanico de producción donde ya no tenemos solamente tambaqui tambacú pacú no ya tenemos 5 6 7 variedades de empresarios que están invirtiendo entonces eso es un logro que hemos tenido más que todo la juventud porque somos somos jóvenes los que estamos emprendiendo esos desafíos y hemos llegado a un nivel muy amplio de producción y muy muy fuerte hasta hace unos 3 años atrás hace 3 años atrás estábamos con una producción de entre 15 y 20 mil toneladas a año imagínense 15 20 mil toneladas a año el consumo per cápita dentro de la ciudad capital estamos hablando de un promedio entre 6 y 8 kilos ah mira conurbano ciudad santa cruz conurbano ciudad santa cruz entre 6 y 8 kilogramos de los cuales 7.2 o 7.5 es producto importado y producto de contrabando sábalo importado y sábalo de contrabando si nos vamos a la zona rural donde hay mayor producción yapacaní guarayo san julian okinawa etc zonas de alta producción ahí estamos pisando los 18 o 20 kilos años porque son lugares de alta producción donde existe alta disponibilidad precio módico y la gente está está consumiendo bastante si tú te fijas cómo ha sido el cambio de la salud de la gente de esos lugares es fuerte yo te veo en la tele que tú vas a muchos lugares y los ves a los trabajadores son fornidos son fuertes y trabajan muy bien es porque en su dieta han incluido el pescado los últimos 5 años el omega 3 omega 6 omega 9 cerebro músculo piel etc 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 entonces ese es el cambio que se ha hecho para la información de que tú me dices que 2.5 no es mentira o sea Santa Cruz es la zona de mayor consumo de pescado se puede decir per cápita ya de todo Bolivia lo vuelvo a repetir ciudad capital entre 6 y 8 kilos 7.2 a 7.5 producto importado del contrabando zona rural 100% producción nacional entre 18 y 20 kilos al año mira vos bueno hay muchos datos y me vas a permitir un cortecito hay que cumplir con los oficiadores y después vamos a hablar de la situación del sábado y lo que estás promoviendo con el sábado aquí en el país vamos a un corte y luego seguimos hablando con nuestro amigo Beethoven Torrelio especialista en piscicultura frecuencia urbana música continua sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado 2000 litros por día cerra ese grifo ya cuidemosla cooperándonos Sahuapac el agua de todos esta entidad es regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y sanamiento básico a APS frecuencia urbana bueno estamos de regreso 7 y 17 de la mañana seguimos aquí con nuestro entrevistado Beethoven Torrelio y quiero tocar un punto que tiene que ser el tema central de esta entrevista que es el tema de la lucha que ustedes están haciendo contra el ingreso del sábalo argentino si efectivamente nosotros los productores locales ya nos vemos afectados con la introducción de esta especie a Bolivia hace 5, 6, 7 años no teníamos ningún problema porque nosotros nuestra producción todavía no llegaba a un estándar como para poder cumplir la demanda del mercado pero hoy por hoy hemos superado las expectativas tenemos mucha producción pero no tenemos acceso al mercado de Ciudad Capital desgraciadamente el mercado de Ciudad Capital está dominado por el producto importado producto importado y producto de contrabando vamos a ser claros las dos cosas juntas ya nosotros hemos pedido muchas veces en muchas reuniones en los últimos 3 años que se haga algo por la importación que se ponga cupos que se limite que se haga algo que nuestros negociadores de comercio exterior se fijen un poco más en la producción de carne de pescado local la producción de carne de pescado local no se hace como comúnmente la gente piensa un pescado no sale como el polio en 40 días no se alimenta de heces fecales de cerdo y de polio y de vaca no o sea es una tecnología se invierte en hacer alimentos balanceados se industrializan los granos se contrata personal se invierte en activo fijo en activo de producción entonces nosotros para sacar un kilo estamos entre los 8 meses y el año no estamos como el polio 40 días eso quiero aclararlo a la opinión pública tenemos nuestras normas de tenemos nuestras normas de producción tenemos nuestra técnica de sanidad entonces eso es lo que nosotros lo hemos explicado en muchas reuniones a gente del anterior gobierno a ministros viceministros el año pasado estuvimos en una cumbre que expusimos eso hemos pedido que que seamos escuchados ¿no? que que la importación disminuya que el contrabando disminuya pero no hemos tenido éxito hasta el momento no hemos tenido éxito y ese es nuestro principal problema pero eso es con el anterior gobierno ¿con este gobierno han tenido un acercamiento? con el anterior ministro Ordóñez tuvimos tres reuniones hicimos una agenda de trabajo y determinamos muchos puntos a seguir pero hubo un cambio de gabinete que se frenó y bueno fue hoja cero actualmente el programa IPD Pacú que es un programa muy muy renombrado que que muchas veces yo he hablado de ese programa de que o sea el programa es bueno pero la gente que lo maneja y lo administra es mala siempre el anterior gobierno lo ha puesto a su compinche lo ha puesto a su a un profesor de escuela tuvo una vez de director nacional imagínese usted hoy por hoy este con este nuevo gobierno con esta nueva reestructuración ahorita el programa está siendo manejado por por una persona capacitada que viene de una familia de productores de de un par de décadas entonces es el señor Eduardo Zamora 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 hijo Eduardo Zamora hijo un saludo para él si me está escuchando él está ahí pero bueno es un gobierno de transición y no se puede hacer mucho ¿no? y tampoco existen recursos económicos en el estado para para poder encarar nada la palabra eso es cierto y bueno él necesita nuestro apoyo y nosotros los productores vamos a estar siempre para ayudarlo porque él conoce nuestra problemática y estamos para eso pero hasta ahí no más llegó claro hasta ahí no más llegó no no las intenciones son buenas pero la realidad es otra entonces vamos en eso vamos a ver ahora este ustedes están haciendo la piscicultura de manera empresarial de manera donde se están midiendo todos los índices no es tirar el alevín tirar el alimento y ver que sale están midiendo están controlando están haciendo una piscicultura correcta lo que entra es contrabando nosotros no sabemos cómo está entrando vemos el producto final no sé cómo salió incluso ustedes decían que es carne contaminada ¿no? ¿cierto? bueno vamos por partes primeramente la producción piscícola del departamento de Santa Cruz y de Bolivia ya se hace con normas técnicas ya se invirtió mucho en salir del país enseñar mostrar videos y traer técnicos de afuera o sea las alcaldías los municipios la gente privada los que invierten ellos ya 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 la tienen clara la idea de hacerlo técnicamente ya y este que se llama profesionalmente entonces ya para acá hay personas que tienen 25, 30, 40 piscinas que en cada piscina tienen promedio de 2.000, 3.000 alevines sembrados entonces eso ya se hace con bastante inversión ¿no? considerando que para producir un kilo de pescado se necesitan entre 15 y 18 bolivianos imagínate imagínate tú para producir una piscina con 3.000 peces o 3.000 kilos estás entre 15 y 18 bolivianos por kilo promedio que vas a invertir entre alimentos balanceados capacidad personal luz agua etc 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 son 15 y 18 bolivianos al kilo y eso se suma a la espera de los 10 a 12 meses ¿no? entonces ya tenemos y en eso se hace o sea se invierte y se hace la gente invierte lo hace ya en esa parte del tema del productor local o sea ya está capacitado para poder sacar un producto inocuo al mercado con todos los estados hablando del tema del pescado que entra de contrabando y del pescado que entra argentino y las supuestas denuncias de que es un pescado contaminado yo tuve la oportunidad de estar en la Argentina en el año 2018 mediados de 2018 en un forum sobre sobre un ambientalista en Santa Fe donde ahí el tema principal era el consumo de carne de pescado de los ríos contaminados de Paraná Paraguay entre ríos y todas esas cosas entonces mucha gente unos científicos argentinos demostraron que son peces esos peces que se pescan son peces que están contaminados con metales pesados con glifosato con ese tipo de cosas es más no se consume en la Argentina por ese tema solamente lo utilizan para hacer harinas de pescado y es utilizado en la industria de alimentos balanceados para gatos para perros etc y ahí va la paradoja de todos ¿no? de que todos esos informes están en internet todos esos informes están circulando por todos los medios incluso Colombia que recibe bastante carne y pescado que le dicen el Boquichico aquí nosotros le decimos Sábalo entra y está siendo también cuestionado ¿no? se han detectado muchas muchas falencias de contaminación entonces todo eso se lo ha presentado al gobierno pasado ¿ya? se lo presentó al gobierno pasado se lo presentó al gobierno presente de que hemos solicitado hemos solicitado que se haga una investigación de eso o sea ¿por qué? porque no nos pueden meter cualquier cosa Argentina no lo consume ¿cómo lo vamos a consumir nosotros? bueno ese es el problema ¿no? la anterior administración hablamos con Senasac con el director nacional de Senasac un joven que vino y estuvo con nosotros y le pusimos le dijimos ¿por qué no hacen algo? y la frase que siempre nos dijo el anterior gobierno no podemos hacer nada porque son acuerdos internacionales son acuerdos internacionales incluso hasta estuvimos con el canciller Pari en una reunión ahí donde la Bartolina todo es acuerdos internacionales acuerdos internacionales hasta que se me explotó la cabeza y le dije bueno tanto que hablan de acuerdos internacionales ¿por qué no lo sacan el acuerdo? queremos leerlo queremos saber de qué se trata que diga específicamente carne y pescado claro ahí me votaron de la reunión y nunca más pude entrar ahí porque si el que más reclama problemático como ha pasado con muchos que reclaman y los tachan de problemático problemático y ya nunca más me metieron en una reunión entonces eso me sucedió muchas veces muchas ocasiones con el anterior gobierno con este como le digo es transición el ministro Ordóñez nos escuchó y nos dijo hay posibilidades hay que hablar con el Ministerio de Desarrollo Productivo hay que hablar con el Ministerio de Salud hay que ver hay que ver las opciones o sea si está contaminado no tiene que entrar pues así de fácil así de lógico no hay ningún acuerdo de comercio internacional que esté por encima de la Organización Mundial de la Salud es fácil no hay por dónde perderse ¿no? entonces eso eso lo hemos pedido eso lo hemos lo hemos visto en este nuevo gobierno esperamos que nuestro director del IPD Pacú que ya está al cargo de todo esto él pueda gestionar más ¿no? como le digo es poco tiempo pero lo veremos ahora hablando del tema del contrabando ¿ya? eh miren el año 2018 a Bolivia a Bolivia según informes del Senasac entraron 8 mil toneladas de pescado argentino 8 mil toneladas del año 2018 si tú divides entre 25 toneladas que tiene un contenedor un frigorífico quiere decir de que más o menos son unos 500 y tantos contenedores ¿ya? ¿contrabando? no, no legal lo que Senasac tiene año 2018 se emitieron certificados sanitarios de importación para 8 mil toneladas y un poquito más si dividimos esas 8 mil entre entre 25 toneladas que tiene cada contenedor entonces estamos hablando de casi 350 360 que más o menos es un contenedor por día que entra a Bolivia ya de forma legal según los estudios del Senasac ya según los certificados sanitarios del Senasac el año 2019 solo se registraron 4 mil o sea la mitad estamos hablando de que más o menos medio contenedor de pescado argentino llegó a Bolivia de forma legal estamos hablando de Bolivia de todo el territorio boliviano entonces imagínate 2018 350 360 2019 160 entonces nos admiramos y agarramos y dijimos pero si solo el mercado lo busca todos los días entran entre 4 y 10 contenedores entonces ¿qué está pasando? o sea no aquí está la pregunta si disminuyó la importación legal ¿qué aumentó? es una regla de 3 siempre contrabando ¿quién es el responsable? no hay responsable no hay una persona investigada ahorita no hay una denuncia puesta no hay absolutamente nada que investigue este tema si si lo vemos en si lo vemos en en el internet los mismos importadores se han quejado del contrabando se han quejado los mismos importadores han ido a los medios a decir hay mucho contrabando pero ¿quién lo hace? ¿de dónde viene? son respuestas que no no tenemos ahora imagínate son según el 2019 son 160 contenedores los que han entrado según yo es una falta de respeto a la inteligencia según yo claro según la realidad todos los días solo al mercado entre 4 y 10 contenedores para Semana Santa Senasac certifica 1600 toneladas para esos dos días más o menos unas 30 40 contenedores ¿no? entonces ¿qué hacemos? con este tema ahí está la autoridad competente lo hemos puesto pero no no tenemos respuesta tiene mucho trabajo entonces este gobierno ¿no es cierto? y bueno como dice usted solo queda convocarlos ¿no? reunirse y ver esta solución e investigaciones ¿no? tanto el tema del pescado que está contaminado tanto de este contrabando tenemos mucho Enrique ya se nos ha ido el programa 7.30 de la mañana para terminar supongamos que son 8 contenedores que llegan por día solo al mercado cruceño supongamos 8 supongamos 5 contenedores que llegan por día al mercado cruceño multipliquémoslo por 365 días ¿cuántos son? ¿eh? 1500 2000 2000 contenedores 2000 contenedores por 25 toneladas son 50.000 toneladas entonces si si esas 50.000 toneladas solamente entrara al 10% y lo demás nos lo dejara a nosotros los productores no estuviéramos discutiendo absolutamente nada ni reclamando absolutamente nada y tendríamos mayor inversión en este momento quiero aclararlo públicamente entre 150 y 200 piscinas abandonan por año entonces estamos en una curva de decisiones en el que uno de los dos tiene que irse o nos vamos nosotros los productores locales o se van los importadores eso tiene que decidir la autoridad competente quien se va quien se queda si deciden que se vaya el productor local que sigan dando permisos y que sigan y que sigan fomentando la la producción extranjera la producción local se está yendo al bombo algo que no me preguntaron porque el producto importado es más barato que el producto nacional les quiero responder el producto importado viene origen de la pesca o sea eso lo da la naturaleza el producto local viene de una masa de trabajo continua e inversión entonces no podemos tener comparaciones de ese nivel pero no es seguro la pesca no es segura ustedes siguen un ritmo sanitario que nos dan la seguridad de que esa carne es segura para el consumo humano si le damos nosotros toda la garantía de que el consumidor final va a tener una carne de un día para otro no una carne de hace un mes para ahora bueno Beethoven cerró el programa realmente cerró el bloque o somos nosotros o son ellos y creo que este gobierno está trabajando para para el productor entonces le agarramos la posta a ellos vamos a pasar esa esa pregunta o esa sentencia a las autoridades competentes para que ellos también nos respondan que van a hacer de aquí en adelante Karina nos comió el tiempo ¿no? si bueno muchas gracias por su tiempo y lo invitamos a que nos acompañe a ir a un corte vamos a una pausa frecuencia urbana 105.7 ¿sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2000 litros por día ¡cerrá este grifo! ¡ya! cuidémosla cooperándonos Saguapac el agua de todos esta entidad esta entidad regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico a APS GECOM 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 y más en tu web le ayudaremos a encontrar la mejor manera de mostrar su producto al mundo teléfono 331 0755 celular 708 57 529 o visítenos en www.gcompublicidad.com GECOM 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 sabremos cómo hacerlo sube la temperatura pero baja los precios en Churrasquería El Cuadril ahora también al mediodía le ofrecemos nuestro variado menú de carnes nacionales e importadas El Cuadril le ofrece bife de chorizo asado de tira churrasco pacumuto y la especialidad de la casa churrasco de cuadril y como es tradicional nuestro exquisito buffet de ensaladas con más de 20 variedades El Cuadril está en Avenida Uruguay frente a Cumbre Es momento de presentar los hechos que hicieron historia en este globo terráqueo Rafael Alberti poeta español miembro de la generación del 27 se inició como pintor se orientó hacia la literatura y unió a un estilo basado en la lírica popular las influencias del gongorismo y el surrealismo exiliado en Argentina y Roma regresó a España en 1977 sus principales obras son marinero en tierra en 1925 calicanto en 1927 coplas de Juan panadero en 1949 el adefesio y arbolera perdida arroz y especialistas en arroz 105.7 frecuencia urbana bueno seguimos en este tercer bloque estamos acabamos de tener una entrevista bastante esclarecedora te ponen en el contexto de lo que es la realidad piscícola nacional y realmente te da escalofrío saber los números que están lo que están sufriendo de ellos solo hablar de 300 pozas que se cierran de manera anual porque no hay condiciones para producir y peor para comercializar es realmente dato fatal y nuestra frase somos nosotros o son ellos los importadores prácticamente le dicen al gobierno o están con nosotros o cerramos nuestra pozas y nos dedicamos a otra cosa y ustedes verán que hacen con los peces de aquí para adelante bueno hay muchos de que hablar de este tema pero te cuento que estamos en línea con el señor Raúl Eggers presidente de CERMA Beni buen día señor Raúl muy buenos días Karina buen día Enrique un saludo para ustedes gracias por el seguimiento y el apoyo al sector que están haciendo ustedes y estamos a órdenes para responder a sus preguntas bueno en anterior entrevista que tuvimos con usted estuvimos hablando de la planta procesadora de lácteos y usted hacía algunas observaciones al tema administrativo y bueno este tema tenemos entendido que ha llegado a oídos del gobierno y se cumplió lo que usted pedía que era que el gobierno preste atención a esta planta y tenemos entendido que han tenido la visita de la viceministra cuéntenos por favor el detalle de esta visita si tuvimos la viceministra la ingeniera Ivana Melgar hicimos visitas a los centros de acopio que en realidad más que centros de acopio lo llamo tanques de enfriamiento porque son pequeños espacios pequeñas salas que eso es lo que queríamos porque las autoridades conozcan la realidad de cómo funciona la planta de acá de San Andrés la planta llegamos dentro de acopio Trinidad Casarave y a la planta misma la viceministra pudo verificar las deficiencias que existen en los centros de acopio vio la magnitud de la planta una planta muy hermosa en buenas condiciones con capacidad para producir mucho más de lo que de lo que nosotros sacamos producimos de leche ¿no? entonces se llenó ella de 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 le agradó mucho el tema de ver se emocionó podría decir yo porque ella es una ganadera más también de la zona entonces demostró mucho interés para poder ayudar en todo lo que es el andamiaje de la planta ¿no? entonces nosotros estamos contentos porque ya es un logro creemos que eso nos van a apoyar las autoridades ¿no? ella verdaderamente tuvo que ver visitar como le digo se vieron la deficiencia y bueno yo le manifesté ¿no? la preocupación que hay y ella nos quedamos de acuerdo en que le íbamos a mandar nosotros el planteamiento con todo lo que habíamos visto ¿no? bueno y este el tema el tema lo tocamos acá y usted nos mencionó en esa ocasión hizo una observación al tema del transporte incluso usted mencionó que el camión que utilizaban era un cacharrito esto también se tocó con la ministra porque es muy importante ¿no? el tema de ver la logística para el transporte de la leche si efectivamente sacamos fotos yo a ustedes precisamente le envía una foto llevamos nosotros acá el medio de FGV y de comunicación vamos a hacer requerimientos mostrándole la eficiencia para que ella pueda coordinar vamos a enviar una carta al ministro de arroyo productivo al ministro rojo no es imposible que él nos pueda visitar porque la verdad es que todo está centralizado acá en la planta San Andrés nada se puede hacer sino esto dependiendo de lo que es la ciudad de La Paz entonces ella estuvo muy de acuerdo para que nosotros enviemos la carta al ministro y con copia a ella para que ella pueda gestionar y se puedan ir cubriendo todas estas deficiencias que existen dentro de la planta Usted nos envió una fotografía incluso de cómo se transporta la leche y la verdad fue muy preocupante porque se supone que en esta producción se tiene que seguir una cadena de frío ¿no es cierto? Sí es lo que yo le manifestaba en la entrevista anterior entonces en la cadena de producción existen exigencias que hay para nosotros entonces también hay exigencia en el tema de la manipulación ¿no? de lo que es la leche misma ¿no? entonces el almacenamiento ¿no? y esa cadena de frío ¿no? el transporte es una cadena que viene y tiene que cubrir pues con todos los requisitos ¿no? y eso deja mucho que desear como yo le manifestaba nosotros podemos cumplimos hasta llegar a los centros de acopio pero de los centros de acopio hacia la planta todo ese manipuleo que se hace entonces con la leche hace que existe riesgo de que esa leche ya no llegue en buenas condiciones a la planta ¿no? entonces por eso es que nosotros es que hemos pedido que podamos contar con los camiones no solamente con uno sino con dos ¿no? con los camiones para que puedan que sean camiones que tengan las condiciones suficientes porque nosotros esta planta no solamente para Trinidad sino que para otras provincias también ¿no? estamos hablando de San Ignacio que estamos aquí aproximadamente 90 kilómetros que hay grandes expectativas los amigos gimnasianos ellos han propuesto hacer su centro de acopio ahí y que para poder tener la leche que se pueda ya con el tanque con el camión cisterna se pueda recolectar la leche y proveer a la planta de San Andrés porque la planta de San Andrés tiene la capacidad para producir mayor cantidad ¿no? pero como les digo hay muchos problemitas tanto en el tema administrativo temas técnicos entonces que eso tiene que ir acomodándose y para ello nosotros como productores tenemos que acompañar porque si nosotros como productores no acompañamos esto se va a caer ¿no? y yo creo que tiene el interés del mismo gobierno nosotros creemos que el gobierno nos va a ayudar que nos va a apoyar porque tenemos como le digo expectativa de que nos van a ayudar que nos van a apoyar porque esta planta no se puede caer ya hemos hablado de montos de cuánto cuesta la planta no solamente de cuánto generamos de empleo los productores de leche un productor de leche mínimo tiene que cinco personas los productores estamos hablando de medianitos que acá no hay no hay grandes productores en realidad como hablábamos el Beni reciente arrancando en lo que es el tema lechero propiamente con la planta San Andrés ya las expectativas son mayores ¿no? entonces cuántas familias a cuántas familias damos empleo cuántas familias se alimentan de los que nosotros generamos trabajo ¿no? así es don Raúl vamos a vamos a armar un escenario a futuro supongamos que los camiones ya están los centros de acopio ya están la planta de San Andrés está siendo administrada de manera correcta y está funcionando a un porcentaje aceptable ahí ya viene el trabajo de ustedes los lecheros de dar más cantidad de leche más calidad de leche ¿qué qué proyecciones tienen ahí? ¿dónde van a mirar para un poco homologar Santa Cruz Brasil? tiene que haber muchas plantas de alimento balanceado ¿van a hacerlo a pasto? ¿cuál es la proyección ya de la producción interna de la leche? no, pues hablábamos con el tema anteriormente el tema nutrición que es importante acá nosotros ustedes están hablando he visto su programa el tema de arroz el tema del arroz vienen ustedes saben ya los derivados el arroz el afrecho etcétera etcétera ya viene el afrecho vienen los granillos además el del con el famoso nuevo plus que ojalá que se dé ya también la gente se va a sembrar sus alimentos entonces habiendo seguridad en el tema del acopio de leche la gente invierte más dinero habiendo seguridad de que les resionen su leche de que le van a pagar entonces puntual la gente invierte más no hay mayor inversión inclusive el que se dedica a la ganadería esto lo hace como una actividad complementaria porque no se olvide que el ganadero tiene ganado blanco y también ordeña entonces el mismo trabajador puede hacer las dos cosas al mismo tiempo porque lo tiene el mercado cerca entonces eso eso ya ya estamos estamos hablando con el tema de la banca también para el tema de los créditos para que el productor pueda tener crédito para poder hacer inversiones entonces eso ya se va acomodando primero como yo digo matemos al tigre luego le sacamos el cuero entonces contemos con los camiones que funcione bien la planta caiga la seguridad de que tenemos una planta ya bien entonces la gente se va a seguir animando a invertir y la leche con seguridad que esa planta nos va a faltar todavía planta para poder procesar leche ¿no? Listo licenciado Raúl la verdad siempre nos queda corto para cuando hablamos con usted queremos ampliar muchas cosas pero el tiempo en radio es cortísimo y vale más que en televisión le cuento bueno agradecerle por su tiempo y bueno ya sabe usted que estamos aquí para recibir toda la información que ustedes generen no lo agradecidos somos nosotros acá los lecheros por contar con el apoyo de ustedes esperamos tenerlo en cualquier momento que nos puedan visitar para poder siempre coordinar ver las deficiencias que les estoy nombrando para que ustedes puedan verlo objetivamente y puedan apoyarnos ¿no? porque la verdad es que para nosotros hay como le digo la única industria que tenemos hasta allá hay expectativas grandes pero lo que se necesita como en todo ¿no? seguridad ¿no? ahorita por ahora es clave aprovechar antes de pedirnos estamos a 2 de marzo y todo febrero estamos en pago eso sucede todos los meses y no sabemos dónde recurrir ¿no? entonces estamos pero ya vamos tocando puertas vamos viendo por dónde recurrir para que se nos pueda cumplir ¿no? entonces todas esas cosas que estamos nosotros en reuniones con instituciones con todo entonces ¿para qué? para que esta planta funcione ¿para qué? para que esto no se echa a perder y no se va a echar a perder por falta de productores por falta de materia prima sino por la misma administración que es lo que tiene que acomodarse ¿no? de los mismos contratos de empleado yo no quiero no es que nos metamos dentro de lo que es la administración de la planta pero aquí yo creo que es una situación muy especial el tema de la planta leche porque sabemos muchos interesados que somos productores ¿no? no somos personas no hay intereses particulares sino gremial ¿no es cierto? muchas gracias por la entrevista y será hasta cualquier otro momento gracias a usted bueno vamos a un corte entonces frecuencia urbana ¿sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado 2.000 litros por día ¡cerra ese grifo! ya cuidémosla cooperándonos Saguapac El Agua de Todos 264 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es un mensaje de Frecuencia Urbana Frecuencia Urbana única en su género Bueno 7.50 de la mañana Enrique casi se nos ha acabado el programa hemos tenido un programa bastante movidito con dos entrevistados que nos han dado mucha información y la verdad que estoy contenta porque de algún modo Publiagro Radio está marcando la agenda Marcamos la agenda agropecuaria para el resto eso entonces y como nos decía nuestro último entrevistado el señor Egger gracias a la manija que se le ha dado el gobierno los ha escuchado los ha visitado han ido a ver esta planta de la que nos estaba hablando la planta procesadora de lácteos que es un que es monumental es lo que dicen es la mejor de Bolivia y bueno ya el gobierno estaba tomando atención para solucionar estos temas que él dice la parte administrativa la parte logística para despedirse como le faltaba poquito tiempo nos dijo estamos impagos o sea hay mucho que resolver ahí en este tema pero no lo dijo ya con una queja estamos impagos pero hay claro lo que pasa es que si al sector lo atienden como él está pidiendo entonces ellos van tranquilos ellos solamente quieren tener la seguridad para producir más y esa seguridad viene de la mano con una buena administración y el resto la logística así es bueno nosotros estamos promocionando el décimo día departamental del arroz en el Beni queremos que la gente vaya y conozca lo que es la producción del arroz en el Beni y en ese sentido Mapa ha puesto ya los precios para las fanegas del arroz ¿no? Karina sí dice que ha establecido un precio y amplía el acopio de arroz y esto obviamente para tranquilidad de los productores y este precio lo ha establecido de acuerdo a la calidad del arroz así es o sea ya no va a tener un precio único no va a tener un precio plano va a tener un precio de acuerdo a la calidad obviamente se hacen los análisis al momento de acopiarlo se hace el análisis dice arroz tipo A tipo B tipo C no sé cómo a ver Karina permíteme que lea un cuadrito claro que sí dice que los precios actuales establecen cuatro calidades el arroz tenemos el arroz que tiene rendimiento mínimo de 39% estaría en 50 dólares la fanega el arroz bueno de rendimiento de 40 a 42% estaría en 55 dólares la fanega el de muy buen rendimiento entre 43 y 44% sería de 65 dólares la fanega y por último el arroz premium que le llaman de más de 42% sería de 75 dólares la fanega estamos hablando de que va al precio normal del mercado 10 dólares más arriba eso va a pagar en mapa o sea si el precio de la categoría de la categoría de 50 dólares que va a pagar en mapa se supone que en el mercado normal está a 40 dólares esto para incentivar no nos olvidemos dos cosas Karina nosotros somos autosustentables en todos los productos menos en trigo que estamos bajísimos 30% solamente y en arroz que estamos a 85% necesitamos nivelar por lo menos la demanda interna para luego pensar en exportar que es lo que vamos a hablar en el décimo día departamental del arroz del Beni que no tienen que faltar Karina otra cosa que no tiene que faltar Enrique es nuestra agrofrase del día bueno y esta frase va de acuerdo al tema de semillas de contrabando ayer estuvo aquí presente la directora nacional de semillas Paola Román y bueno estuvimos hablando a fondo de este trabajo de cómo se está realizando y en esta entrevista salió esta frase al agricultor le falta información agronómica respecto a la semilla de origen dudoso muchos dicen que les ha ido bien pero se olvidan que al multiplicar esa variedad van perdiendo el valor genético y por ende los rendimientos cada vez son más bajos esto va en relación a la semilla de contrabando o semilla ilegal que ingresó básicamente de soya y que está en el mercado local como ella dice muchos dicen 4 toneladas 4 y medio y aquí el promedio es 1, 5, 2 es bien pero cuando empiecen a multiplicar va a haber degeneración genética entonces hay que conservar la genética de esa semilla la intacta en este caso y hay que darle al César lo que es el César esa semilla fue investigada y desarrollada por Bayer y Bayer no está recibiendo un peso por lo que se está sembrando acá entonces y tampoco Bayer va a ser responsable de que la degeneración genética que haya más adelante a eso iba la frase del día de hoy de la licenciada Paola Román bueno ingeniera te cuento porque ella es técnica perdón bueno otro tema Enrique que me gustaría tocar antes de que nos vamos está el tema del control de la langosta pero si querés hagamos primero el apunte agropecuario ¿te parece? vamos a ver los apuntes agropecuarios bueno este el apunte agropecuario va básicamente en lo siguiente la raza cebuina más distribuida a nivel mundial es la raza brahman cosa que no pasa en Brasil y Bolivia los dos únicos países donde el nelor predomina desde el punto de vista de raza cebuina pero la raza cebuina que está en el mundo que fue desarrollada por Estados Unidos este entre un cruce del de animales angus que animales post taurus europeos con dándole un tinte con el con el cebuino entonces ahí se agarró una raza cebuina tropicalizada que ellos la expandieron por todo el mundo como hacen los gringos y está en todo el mundo entonces es una raza cebuina que al estar en todo el mundo tuvo sus diferentes cruces por ejemplo antes de que siga al que recién se conectó ¿de qué raza estamos hablando? la raza brahman la raza cebuina brahman la raza cebuina brahman que se que se cruza tres octavos brahman y cinco octavos shorton tenemos Santa Gertrudis Brangus tenemos tres octavos brahman cinco octavos angus Brangus es una raza muy carnicera que es la paraguaya y la argentina la greyman tres octavos brahman cinco octavos murra grey y te cuento que está la Brafford también tres octavos brahman y cinco octavos Hereford que las tiene mucho al sur de Porto Alegre en Brasil ¿no? tenemos la Beefmaster 50% brahman 25 hereford y 25 shorton y la Simbra tres octavos brahman cinco octavos cimental y la Charbrite que es tres octavos brahman y cinco octavos Charolais si ustedes se fijan tenemos la la carne del mundo casi está circundando en la raza brahman por eso la raza cebuina más que tiene mayor impacto cárnico a nivel mundial obviamente quitando la raza netas bostauros que son las angus y las hereford que son las reinas en carne a nivel mundial bueno Karina te decía que quería tocar antes de que nos vamos el tema de de las plagas de la plaga de la langosta y bueno el gobierno ha 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 reforzado acciones de control contra esta plaga y han implementado este dos centros de operaciones para controlar la plaga los centros de operaciones están en Santa Cruz y tendrían unas bases de operaciones se puede decir en otros sectores como Boyuve y Charagua así mismo en Villamonte en Tarija están tienen otros centros de operaciones y en Macharetí y Chukisaca es el segundo ¿no? eso hasta el momento se han fumigado cerca de 3.000 hectáreas dicen no querían llegar a eso ¿no? la fumigación ¿qué te trae la fumigación? si te controla la langosta mayor no te controla todavía ni los huevos ni lo que están incursionando entonces ya al fumigar se mata la fauna los insectos benéficos que controlan los maíces bueno es un paso que no se quería dar pero para controlarlo había informes de que el 70% de los cultivos de Villamonte estaban ya perdidos y eso es una sola cosecha al año entonces estamos realmente mal bien por el SENASAC porque hay que tomar medidas y si las medidas son extremas hay que dar el paso a veces alguien no quiere dar ese paso por represalias pero bueno hay que darlo el paso y bien nosotros aplaudimos esas medidas bueno Enrique estamos ya al final del programa los invitamos nuevamente a la feria departamental del arroz en el Beni y bueno no se olviden de asistir a este gran evento este viernes 6 de marzo nosotros vamos a estar ahí presentes para traerles de primera mano todo lo que ha pasado allá que más podemos decirles saludos productivos y que Dios siga bendiciendo como siempre a nuestra amada tierra Bolivia hasta luego esto fue Publiagro Radio con Enrique Anzoategui y Karina Vásquez fue una hora de información del sector agroproductivo boliviano solo por Frecuencia Urbana 105.7 y nuestras redes sociales Publiagro Líderes en Información Agropecuaria alles Gracias.